Puebla, a una semana de iniciada la precampaña para los aspirantes a la gubernatura de Puebla, solo tres precandidatos del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier se están dando con todo para aparecer en la boleta electoral el próximo 2 de junio, aspirantes de los otros partidos pasan desapercibidos. Según el calendario del INE para la elección extraordinaria de gobernado, del 3 al 5 de marzo los partidos deben definir a sus candidatos, y tienen hasta el día 19 para registrarlos formalmente ante la autoridad electoral, quien validará o rechazará el registro a más tardar el día 30 de este mes. En este periodo, el único partido que tuvo actividades con la militancia fue Morena, ya que PRI y PAN harán la designación de su abanderado mediante designación directa de sus respectivas dirigencias nacionales. Morena, el que hace más ruido la contienda en Morena estuvo marcada por acusaciones veladas entre los precandidatos, principalmente entre Luis Miguel Barbosa y Alejandro Armenta, debido a que la Comisión Nacional de Elecciones puso un candado para evitar las descalificaciones entre sus aspirantes. Sin embargo, Barbosa insinuó «pactos oscuros» entre el senador Armenta y el exgobernador Antonio Gali Fallad con el fin de desactivar una denuncia por irregularidades en el manejo de apoyos a los damnificados del huracán Din. Armenta Mier respondió acusando al gobierno interino de presionar a alcaldes y funcionarios públicos para que respalden a Barbosa Huerta. Seis buscan a BANDRAR al PAN. Seis personajes del PAN acudieron ayer a registrar su aspiración de ser candidatos en una convocatoria que dio menos de 24 horas para tal fin. La expanista Ana Teresa Aranda Orozco, el exalcalde del Puebla, Luis Paredes Moctezuma, el exdelegado del IMSS, Francisco Fraile García, la exdiputada federal, Blanca Jiménez Castillo, el exalcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, y el alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez acudieron a solicitar su registro. Será la dirigencia nacional quien defina al candidato por designación directa de EDAZ o en el PRI para definir candidato en la contienda al Interior del tricolor para la candidatura a gobernador, se encuentran el exsenador Ricardo Urzúa Rivero, el excandidato a la gubernatura. En 2018, Enrique Dojer Guerrero, y los exdelegados federales, Alberto Jiménez Merino y Lorenzo Rivera Sosa, los cuales tienen que esperar a que el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, realice la designación directa de la banderado. PRD postula a aspirantes en lo oscurito en Total clandestinidad, el PRD postuló a cuatro aspirantes, Ana María Pineda Mejía, Arturo Loyola González, José Silvano Macuil Cielo y Julio Alberto Velázquez Maldonado, quienes no fueron presentados ante la militancia ni tuvieron eventos de pre-campaña. Se sabe de su existencia en este proceso porque aparecen como pre-candidatos en el registro de fiscalización del INE, Movimiento Ciudadano va solo y evalúa. Seis perfiles Fernando Morales Martínez, dirigente estatal de MEC, anunció que su partido competirá solo y ya evalúa los perfiles de Los diputados locales Carlos Alberto Morales Álvarez y Guadalupe Esquitín Lastiri, las diputadas federales, Marta Tagle y Mayella Gómez Maldonado, así como al ex-rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas.